Bueno, perdón, no sé por qué se sigue cortando la señal. No sé si hay un límite. Ah, dice que es por la... Dice que es por otras aplicaciones, pero la verdad no tengo nada más abierto. Está un poco débil el internet por aquí. Bueno, la verdad no sé qué pasa, ¿no? Pero ya para terminar. Entonces yo tengo el hueso acá, ¿no? Tengo el hueso. Y apes, ¿no? Ahí está el... Ya sabemos cómo se... Ese músculo es el que activa. Cada vez que tú veas ya el ojo que se mueve, ya sabes que ese es el músculo que lo jala, ¿no? Si dice elevator, superioris, es que está el eleva, ¿no? Entonces de alguna manera tiene que jalarlo hacia allá. Entonces en tu mente tú tienes que... Decir, ah, ya, bueno, eso es lo que le está pasando a... Al párpado, ¿no? Por eso... El párpado, mira, viene desde aquí, ya que tú puedes ver las formas del párpado. Y ve tu propio ojo, ¿no? Estudia tu propio ojo. Dibujar ojo no es fácil. No, eso está ahí. El de abajo no, obviamente que no. Se queda ahí, ¿no? Está igual. Por ahí se ha abierto un poco, pero... Por eso se ve, ¿no? Un ojo normal, como dije, se vería por acá. A veces el ojo dormido se ve por acá, el párpado. Entonces la expresión del ojo depende de la expresión del párpado, ¿no? Pero piénsalo como una carne, ¿no? Una carne, un mecanismo. Eso es lo que uno aprende al profundizar en la anatomía. Ya no son simplemente líneas, sino ya son cosas... Acá el frontalis igualito, ¿no? Tiene una cierta masa. Y lo que pasa es lo mismo. Si esto pensamos que está pasando ahí, es lo mismo. ¿No? El hueso no se mueve. Ese sería la frente, esta parte de acá, ¿no? Esta parte es del hueso duro. Y sale así. Estudia el cráneo de costado, ¿no? La apertura. ¿A qué estaría esto, no? El cigomático. Y qué sé yo, por ahí. ¿No? Entonces, esta parte de acá es dura. El... Este es un músculo que es como una sábana, ¿no? O algo que ve encima. Y está conectado, agarra las cejas. Entonces, ¿qué pasa si jalo esa sábana hacia arriba? O lo que sea. Jalo hacia arriba. Y como esto tiene un límite, va a pasar como si fuera una tela, ¿no? La tela tú la jalas y va a empezar a comprimir. Se empuja las... Esa es por la fuerza, ¿no? Se crean las arrugas. Porque hay carne, ¿no? Como si fuera un rollos. O sea, estás comprimiendo. Jalando el músculo y se comprime. Jalo el otro y se abre el párpado. Ahí viene esa expresión de ahí. Pero bueno, espero que les haya gustado. No sé qué más podríamos hablar antes de... Esta parte última un poco corta. Porque más que todo, en esta cabeza lo que vale la pena es eso, ¿no? La expresión. Voy a quitar esto. Y esto lo voy a colgar ahí de referencia si ustedes lo quieren, pero... No, ahí pueden practicar. En cuanto al color, podríamos hacer un pequeño estudio rápido del color, ¿no? ¿Cómo Bandai lo logra? La verdad no he profundizado en este... Así que estoy estudiando un poco más las técnicas antiguas. Gracias a la clase que tuve con el profesor que tengo. Y ahora que me voy a poner a leer un poquito más. Se fue... Se fue, Daniel. No sé por qué se está yendo. Dice que está un poco baja la... Entonces, bueno. Han habido tres videos de esto. Si se corta, ya ahí queda, ¿no? No voy a hacer más. Vamos a hacer la cabeza en color, ¿no? Van Dyck depende del fondo. Él a veces usa un gris. A veces rojo, como tiziano. Semirrojizo. Uno tiene que buscar, ¿no? Pero la verdad no sé. Yo voy a asumir que es un medio tono. Tú puedes ver... Este es engañoso. Este puede ser el fondo o él puede pintarlo sólido. La verdad tendrías que ver la pintura real. Pero a veces él tiene esa técnica de semi-transparente. Lo hace mucho Rubens en ciertas pinturas. Él lo agarra, pero no en todas. Él también empieza a ser opaco en las sombras. Ay, ay, ay. Puede ser la señal. Lo que pasa es que ya me he movido acá. Más adentro y la señal puede ser un poco más corta. Ojalá no se nos friegue en los vivos. Porque ya me he movido al otro cuarto que tengo para transmitir solamente acá y que no tenga nada que ver con mi estudio. Porque a mí me... Quiero tener las dos cosas separadas. Pero en fin. Supongamos que él está dejando el fondo. Eso a veces lo hacía Rembrandt. Pero la verdad no sé. Puede haber dejado o no. Lo que interesa es que... Si empiezas a dibujar, dibujaría con oscuro. Ahí en la clase que vamos a ver el sábado... Vamos a empezar a... No, el sábado no creo. El sábado vamos a hacer todavía el color. Vamos a hacer este... Practicar la última parte de la grisalla al final. Y empezar con los tres colores. Te supongamos que está diagramando algo. Recuerda que en estos maestros cada pincelada es un... Es un color. No quiere decir que lo han logrado hoy mismo. Porque cuando uno ve los... Los como se llaman los... Eso es lo que estoy aprendiendo. Los rayos X, las caras no son así en la primera capa. A veces son un poco más sueltas. No tienen forma. Quiere decir que en las segundas, en la tercera capa... Van redibujando. Van mejorando las caras. Es idea académica de los franceses. De tener un dibujo perfecto. Para luego empezar a rellenarlo. Esa es una pintura más arcaica. O esa es de la época, no sé, de Durero. O de los... De los pre-renacentistas. Hasta de algunos renacentistas. Para el barroco... Se va implementando de otra manera. Por eso no se puede... Acá no se ven líneas exactas. Como en las pinturas más académicas de los neoclásicos o eso. Son diferentes. No estoy diciendo que es mejor o peor. Pero es totalmente otro... Yo he visto un Van Dyck en el museo. Y hay una cara que está sin resolver. No está terminada. Sus caras terminadas son preciosas. Muy bien dibujadas. Pero hay una que está en medio... En el proceso de terminar. De empezar. Y parece un alaprima que recién formándose. La cara se le ve sin mezclar los colores. A veces uno encuentra esas joyas por ahí. Entonces no quiere decir que tenía el dibujo perfecto. No es un proceso. La verdad tendría que buscar más de esas caras. Pero supongamos que está dejando esos claros acá. Mira que no es muy oscuro. Entonces puede ser que haya dejado eso. A veces empezaban con una especie de aguada en los oscuros. Se ve en Leonardo. De medio tono. Perdón. De un medio tono poniendo las oscuras. Yo la mejor manera que te podría decir es... Estudia las aguadas. O las tintas que ellos tienen. Estos eran unos capos en las tintas. Y eso denota una maestría del dibujo en el entintado. Y lo mejor es tratar tinta. Acá con estos maestros no puede estar con chistes. Porque uno como que llega a la maestría en algo. Y te das cuenta que estos eran maestros en otro. Si ya dominas el lápiz. Dominas el lápiz. Dominas el carbón. Prueba la sanguina. La sanguina es más difícil. Dominas la sanguina. Prueba la tinta. La tinta es más difícil que la sanguina. El carbón va a ser más difícil que manejarlo que el lápiz. O prueba la punta de plata. Es como usar tinta pero más difícil. Porque es más dura. Eso te va a ir enriqueciendo los medios que ellos usaban. No voy a poner las cejas. Y se vas a ir dando cuenta que hoy hay que empezar a dominar más medios. Porque a veces uno se estanca con uno o dos. Estos Bandai que hacía grabados en metal. Hacía los... No eran grabados exactamente. Creo que eran los aguafuertes. Pero está trabajando en metal. Y ahí hace líneas sueltas en el metal. Y ahí tú te das cuenta que sus trazos... Yo he copiado sus aguafuertes. Él hace sus trazos así. Pucha que cada trazo... Este es un lugar correcto. Y va construyendo la imagen por trazos. Lo mismo que haría Rembrandt. Entonces cuando uno ve estas pinturas. Se nota que está hecho por un montón de pinceladas. En ciertas partes que va construyendo. En esta parte son evidentes. En las cabezas que ya son más terminadas. Que son más suaves. No se nota eso. Entonces todo depende de... Pero... Yo no me quedaría nada más en hacer un solo medio. Es mi consejo. Pero ya cada uno hace lo que quiere. Acuarela te va a ayudar bastante. Porque acuarela vas a entender las transparencias. Y a veces hay ciertos pasajes de los maestros que son transparentes. Pintor como... Pintor como... Turner. Que era un pintor de... No era tan antiguo como Van Dyck. Pero es un pintor antiguo. Comparado con nuestra época. Él manejaba muy bien la acuarela y el óleo. Eran sus medios favoritos. Entonces puede ser que la... No siempre la idea de sombras transparentes podría ser... Esa idea, por ejemplo, de... De pintar... No sé si hayan escuchado, ¿no? Dicen... No, no hay tonos piel. ¿No? Eso lo mencionan muchos maestros de ahora. Lo he escuchado de maestros. A mí también me lo dijeron. Pero esa idea viene de una escuela naturalista. ¿Ok? De una escuela... Donde se empieza a observar más las tonalidades de las pieles. ¿No? Donde el arte se empieza a hacer más natural. En los maestros... Hay uno cuando va verificando las... ¿No? En ese website que yo les compartí en las clases. El color... Color Lux o algo así. Color Lex. Ya se me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Te dicen de qué está compuesto, por ejemplo, una piel de un maestro. ¿No? Usualmente es blanco más rojo. A veces es blanco más rojo. Ahí dice la primera capa es blanco más vermellón. Y con otra capa de blanco más vermellón y un poco de laca. Sería de alizarina, algo parecido. O a veces son blanco con un poco de ocre. O blanco con ocre rojo. O blanco o negro para los oscuros. En fin. Es un color piel. Entonces la idea esa de no pintes con color piel para ellos era diferente. ¿No? Este es un color piel y todo es la misma familia. Acá no hay muchos cambios de color y temperatura. Es color piel. Lo que pasa es que es óptico porque se crea por las capas inferiores. Entonces yo puedo agarrar tranquilamente un color, un solo color piel de por acá. Y con eso pintar todo. En la misma familia. Sin tener que cambiar a cálidos y fríos. Por ahí Van Dijk sigue la práctica de Rubens y en algunas partes se pone el azul. Eso lo estaba viendo. Pero esa idea de color piel, sí. Para ellos existía el color piel. Por eso que se vuelve una... Después ya se vuelve una... Una con un poquito más amarillo. A que se nota un poco de amarillo. Después ya se vuelve como un pecado hacer eso. No a color piel. Pero ellos tenían sus fórmulas de piel. Yo creo que en los vivos que voy a hacer, que pintemos, toquemos el tema de la piel. Ahí yo tengo unas fórmulas de unos antiguos que los daban. Y es como ellos pintaban. De nuevo, el color de ellos es muy simbólico. A veces pintaban hasta de memoria. Entonces es un poco diferente a la pintura que entendemos de ahora. Ahora sí. Ahora la piel hasta la sobrecomplicamos. Acá yo pondría las cejas encima, ¿ves? Puedo poner las cejas encima. Obviamente en digital es un poco más sencillo de hacer que en óleo, ¿no? Acá más que todo me interesa la idea de entender qué lo está haciendo. Y a otro que hace eso, el chiste es hacerlo en óleo, que es totalmente diferente porque tiene que esperar que seque y qué sé yo, ¿no? Acá pongo los oscuros. Fíjate, los más oscuros casi casi negros son pequeños retazos, ¿no? Lo demás va a ser en grises. Entonces yo acá no puedo tener mucho oscuro, ¿no? De nuevo, el color piel está acá. Hasta lo puedo robar de él. No me sale... Vamos a agarrar este de acá, ¿no? Muy claro. Recuerda los valores, ¿no? Toma naranja. Es una cabeza muy suelta porque no está en primer plano. En la composición de los... Cuando uno lo saca, está en el... Mira acá las pinceladas de lo blanco, ¿no? Los maestros antiguos, cuando usaban el blanco, lo usaban casi casi puro. Por eso me resaltaba bastante. Bueno, a los museos es impresionante los... Los, este, las pinceladas, ¿no? Acá bueno, el negro lee casi como azul. Acá estoy poniendo negro. Y lee como azul porque tengo un naranja al costado, ¿no? ¿No te estoy diciendo que así pintaba Van Dyck? No lo tomes a... Porque las capas que él tenía, a veces creo que era gris y qué sé yo. De repente esa estación da roja, tendría que estudiar por ahí. Puede ser roja, se ve rojizo por el costado. Por eso asumí que sea roja, ¿no? Pero... A ver, un poco más cálida porque... Está leyendo muy frío este negro. Ese es por el violeta, el rojo que tengo ahí, ¿no? Pero bueno, eso es un blanco. A veces son, las mezclas son muy, muy simples. ¿No? No son muy cómodos en el sentido de... Oye, son dos, tres colores y ya lograron eso, ¿no? Ahí tú puedes ver esos grises que está pintado sobre el fondo. Eso quiere decir que pintó el fondo primero, ¿no? Por lógica, ese no puede ser el color. Tú tienes que tener un fondo oscuro, hasta más oscuro, ¿no? Tienes que tener ese fondo oscuro puesto primero. Porque ahí se ve que está encima. Y ese va a ser lo difícil de hacer copias de los maestros en óleo. Tú tienes que pensar qué se pone primero para luego poner después, ¿no? Y es donde te tienes que romper el coco. Este está muy oscuro, muy claro. Pues ahí ya podría... Ligeramente voy a hacer el pincel más pequeño. Y así se me corta este vivo y ahí queda, ¿ya? Porque ya no voy a... No tiene mucho sentido como que volver. Pero yo voy pintando encima, ¿ves? Voy pintando en capas. No puedo pintar todo... En un solo... Voy armando. Esta capa está encima de lo que tengo. Y esta de repente es totalmente gris. Y encima viene el blanco. ¿Entiendes? Es diferente a pintar la manera que están pintando muchas personas. El estilo clásico están pintando como hormiguitas, ¿no? Y eso no es... Esto es como dibujar, la verdad. Como dibujar encima... Ir armando por... Y pensando en la capa de atrás, ¿no? Va a ser más fácil hacerlo, obviamente, en la computadora. Pero esto tendría que de repente es pesar que seque o conforme está secando en el transcurso de la pintura, o sea, haciendo más dura la pintura, puedes modelarlo, ¿no? Pero no hay que fallar. Lo malo de esto es que no puede fallar mucho. Eso depende mucho de tu dibujo, ¿no? Si tu dibujo no está muy bien, Es casi imposible pintar así. ¿Te das cuenta que voy poniendo otra capa encima, ¿no? Y puedo aclararla. Y poner otra capa encima. Y ahí, obviamente, se va a mezclar un poco. Acá no puedo hacerlo en el digital tampoco, ¿no? Tiene unas... Yo no uso el programa Painter porque es muy pesado. En el Painter uno puede... Como que hacer como que fuera el óleo, ¿no? Yo no puedo hacer eso acá. Mire el rojo del labio, ¿no? El rojo del labio, ¿no? El rojo del labio, es un vermellón. Y le pone una pincelada así, ¿no? Y se acabó. Porque esta no está muy definida. Puedo regresar a los oscuros. Y a modelar un... Este color no me sirve. Este, ¿por qué sale tan... sale muy claro? Este color más oscuro. Puedo regresar a modelar un poco acá, ¿no? Ellos tenían un dibujo muy, muy preciso. Krita. Sí, alguna vez lo usé, Michael. Alguna vez usé Krita. Y sí, sí. Se ve más Painterly. Ese lo usé en mi computadora antigua. Puede ser que lo baje porque ahora tengo una laptop mejor. Lo que pasa es que este es el programa que siempre estoy más acostumbrado. Y voy a tener que aprender un poco a mezclar, ¿no? Pero... Lo que pasa es que yo no... ¿Sabes qué? No es que no quiera aprender mejor, pero yo no me... Uso el... Uso la computadora para hacer estudios así, quizás. Pero no lo hago para hacer mejores pinturas. Porque otra vez, aprenderla... He usado Photoshop y eso, ¿no? Pero voy a ver si lo chequeo. Porque eso es lo que no me gusta de este, ¿no? No se pueden hacer mezclas. Esto tendría que ser un poquito más grande. Recuerda cuando estés pintando... Usar el pincel adecuado, ¿no? Acá no tengo que agrandarlo, obviamente. Uno pinta en óleo, uno pinta las grandes masas primero, oscuras. Y aquí sí hay que hacer pinceles muy delgados. Algo que yo observé en las pinturas es que sí, sus pinceles son muy finitos también. Como son muy dibujantes, es algo que yo no aplicaba en mi pintura, por ejemplo. Yo usaba pinceles muy gruesos y ya me doy cuenta que hay cosas que uno no puede hacer si no tiene pinceles adecuados, ¿no? Entonces usa pinceles muy finos cuando hagas algo muy detallado, ¿no? Pero empieza con las grandes masas. No empieces por detalles, ¿no? Ese es uno de los trucos del óleo o de la pintura. Poco a poco anda armando, ¿no? Poco a poco anda armando. Aquí igualito, ¿no? Yo no voy a, no voy a, por ejemplo, el ojo, hasta si tienes una dificultad yo podría hacer esto, ¿no? Puedo agarrar. Estás en tu lienzo y puedes literalmente dibujar con un... Si el color es claro, puedes dibujar con carboncillo. Si el color es oscuro, puedes usar la tiza, ¿no? Yo podría dibujar el ojo. No, aquí está la... Ya lo acabo de dibujar, ¿no? ¡Ey! Perdón. Lo acabo de dibujar en antes y ya lo debo tener en la mente más o menos, ¿no? Eso es lo que he estado haciendo en algunas copias de estos... En la copia que estoy haciendo de... Letiziano, por ejemplo, la cara no me salía. Muy difícil. La tridimensionalidad no me salía. Y bueno, agarré y la... La redibuje, ¿no? Entonces puedo... Si estuviese en el lienzo yo puedo redibujar y chequear bien las formas. Eso es lo que hace un escultor, por ejemplo. Los escultores cuando tienen piedra, con el lápiz van redibujando. Tallan un rato, redibujan. Tallan un rato, redibujan. No estoy diciendo que este es el exacto mismo proceso, pero uno puede redibujar. No, no, no es estudio de color. Bueno, sí, es un estudio de color. Estoy tratando de... De alguna manera pensar como él lo hubiera hecho, ¿no? Con una capa de atrás y otra capa de encima. Y luego para terminar este vivo, para no hacer una cosa... Acá, a la hora que uno pone este color, y eso es lo que hacen ellos, consideran a veces el color de atrás. Entonces a veces te confunde, ¿no? Para eso hay que hacer acercamientos muy buenos. Esta no es la mejor imagen. Acá hay una arruga, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es prácticamente un estudio de color. Acá es medio gris. Está muy bellamente pintado, ¿no? Y aquí, bueno, el... No el párpado, pero el iris. Hay que hacer el iris marrón. Cuando uno pinta uno tiene que dibujar a la vez. Ese es un concepto que... Conforme vayas mejorando... Eso lo digo a la gente en general, ¿no? Cuando vayas mejorando tu dibujo va a ser más fácil. Aquí hay que elegir el color correcto, ¿no? El valor correcto. El oscuro significa una arruga. Y ya puedo ir a empezar haciendo los detalles, ¿no? Lo mismo yo haría en el óleo. Aquí más oscuro. No fallen los valores. Lo voy corrigiendo, si tengo que corregir. Estoy tentado a robarle el color, pero no hay que hacer eso. No es un poco de trampa. Acá puedo empezar a hacer un poco los... Las arrugas. Con otro valor. Siento que... Sí, puede ser el... Verdacho. Él no usaba Verdacho. Verdacho usaba más los italianos. Él está usando... Él usa tono... Lo que va a pasar es esto, mira. Te explico. Verdacho usaban los italianos. Él ya no usaba Verdacho. De repente, no sé, en algunas pinturas. ¿No? Porque estos tonos se ven con negro. Pero en el fondo de abajo, si se siente verdoso, es por esto. Tienes una capa que es marrón, o medio oscura, o medio arroja. Y el blanco que le pones, porque él usaba mucho una grisalla abierta... Ópticamente, esto se empieza a hacer, creerlo o no, se siente medio verde a la hora que uno empieza a poner el gris. ¿Ya? Él usaba un poco de azul. Pero esta no es una mejor... Esta no es una buena referencia para notar. Pero sí, pues, posiblemente en algunas capas el Verdacho no era... No es eso que... No es ese que... El Verdacho que usan ahora los... El Kim Jong-jong, ese chino. Que te hace todo verde. Ese no era el Verdacho que usaban. Eso lo haría, pues... Uno de las escuelas más, este... Por ahí, por... Clásico, pero de la escuela... Como Pusán, por ahí. Él va a usar... Si algo usa, se usa tonos verdes, es por esto. También puede ser por el ocre. Mezclan ocre con blanco, con negro. Porque no se encuentra en las capas, ¿me entiendes? En las capas que uno investiga, no se encuentra ese... Un verde puro, ¿no? Entonces puede ser que en una zona... Esto parece verde, ¿ves? Cuando yo lo pongo, se lee un negro amarillo. Y no es verde. Es óptico, ¿no? Es un gris cálido. Sí, es más el juego de grises ópticos. En algunas zonas iba a haber azul. Él se usaba ultramar. En la práctica de Rubens. Eso yo no sabía. Lo descubrí por... Bueno, el maestro Borrero... Lo menciona en sus... Vivos. Pero sí, es mucho juego óptico. Eso es algo sofisticado para aprender, ¿no? Yo todavía no te podría decir. Te lo digo teóricamente, pero en la práctica... Yo no pinto así con grises muy ópticos. Estoy aprendiendo. Lo que pasa es que yo también soy... O sea, me gustan los maestros, sí. Pero de repente para copias que entrene, obviamente voy a tratar de usar su paleta. Pero yo estoy esperando mucho el color más moderno, ¿me entiendes? Entonces... Claro, si voy a hacer una copia de Van Dyke, voy a tratar de buscar los pigmentos que él usaba. De todas maneras. Si no... No me está saliendo este color. Voy a hacer trampa. Qué raro que sea tan bajo el valor. Eso es lo malo del digital. Está un poco mejor. Entonces... A mí me interesa como práctica, pero para yo querer pintar así con esos colores... No, ya no. Para mí no tiene mucho sentido. Hay gente que sí, ¿no? A mi maestro sí le gusta usar una paleta reducida o hay otros pintores que por ser clásico, tener ese título de clásico, va a usar los colores antiguos y qué sé yo. Pero en lo personal yo estoy metiendo mucho en color un poco más moderno, ¿no? Y lo último en color. Entonces estoy experimentando con pigmentos. No voy a abandonar unos pigmentos, carajo, no agarro ese color. No sé por qué este no me agarra. Ahí está. Lo que pasa es que el color que uno agarra no es lo mismo. Entonces yo estoy explorando colores más modernos, teoría del color más moderna. Por ahí mezclando unos pigmentos tradicionales, esto, ¿no? Pero no voy a agarrar pues una paleta reducida porque a mí me gusta el color. Es algo... También tiene que ver con la época, ¿no? Nosotros somos de mucha televisión y eso es lo que a mí no me gusta de repente en la parte de los... A pesar que los antiguos también eran color... El colorismo es... Es muy bonito y todo lo que quieras, pero... No sé. O sea, en lo personal eso es lo que estoy explorando, ¿no? Si voy a hacer una copia, sí, uno tiene que agarrar una paleta reducida, ¿no? Van Dyke. Su paleta reducida es como la de Rubens, ¿no? Entonces, para que te salga algo parecido y le saques el jugo a esos grises y esos juegos, sí, hay que hacer eso. Pero en fin. Bien, ya para terminar yo quiero poner un poquito más de oscuros, ¿no? Yo voy a tratar de usar una veladura. No una veladura, pero usar las masas más grandes acá, ¿no? Para cerrar aquí. Lamentablemente acá no puedo hacer esas transiciones. Voy a decir, uso esa crita que me está recomendando Michael. Porque la verdad es una joda no poder hacer transiciones acá. Que se harían facilitas en el óleo, ¿no? No, no, no me está dejando. Ahí está. Entonces aquí uno tiene que cortar la transparencia, es más jodido. Este programa no es para pintar. Es más que todo para hacer bocetos. Para pintar es un mejor, el mejor programa es como Painter o Krita, ¿no? Esos que puedes Blending. Acá puedo hacer un poco el esto como que estoy Blending, ¿no? Acá quiero un poco más de claros. Pero a pesar que uno no, en este tipo así de estudios rápidos, no agarrará pues el... Puedo tomarme más tiempo para hacerlo un poco más estudiado, ¿no? Pero acá lo que yo quiero sacar es la lógica que él está haciendo y lo hago explorando así, ¿no? Pensando en capas, dándome cuenta de algunas partes gráficas. ¿No? A la hora que construye el ojo, piénsalo en capas, ¿no? O sea, como pintor uno tiene que estar pensando en capas. Ya he puesto un color anterior, el siguiente va a ser encima, puedo tranquilamente poner el negro, ¿no? Pongo la pupila y voy construyendo el ojo. Lo voy dibujando, ¿entiendes? Y encima iría el blanco, él agarra un blanco muy pesado y te dé el efecto del ojo, ¿no? No avisas. No, oye, lo que pasa es que he estado... Estoy moviendo el estudio a un lugar donde pueda grabar bien. Y yo puedo agarrar eso, ¿ves? Y voy construyendo... Ahora puedo poner el claro. ¿Siempre uno puede poner el claro encima? Obviamente en digital y en análogo, ¿no? Obviamente también esta no es la mejor resolución. Pero eso es lo que está haciendo. Hasta mira, tiene un poco de agüita, ¿no? Algunos maestros hacían eso. No es enteramente blanco, de repente es un poco más amarillento. Pero le pone un toque ahí, eso es lo que le da el... Se hace ver como... Acá hay que ponerle más variedad al pelo también. Puedo seguirlo desarrollando. Pues he dibujado un poco a la... A la rápida, ¿no? Aquí igualito no podría corregir. No están bien dibujados. En el óleo uno tiene que ser más precavido. Porque el óleo... Cualquier pincelada la cagas, ¿no? Hay que te diga que pintar digital es más fácil, es más difícil que el análogo. No es verdad. Sí, tiene su dificultad y todo lo que quieras, pero... Una cosa es pintar húmedo, otra cosa es pintar en pantalla, ¿no? Yo tuve una discusión con un patita que... No, que el digital es mejor o es... Más difícil o es tan igual, no. Son cosas diferentes, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, pero el óleo es más difícil. Te lo digo porque yo tampoco soy un capo de digital, pero también pinto en digital, ¿no? Y puedo pintar en digital porque pinto en análogo, ¿no? Muchos chicos de ahora empiezan con digital. Tengo mi sobrino que... Todos lo hacen digital, ¿no? El lápiz y... Y cuando le das un... El análogo, que significa el tradicional, no puede hacerlo. Porque no tienes el dominio de la materia, o sea... No tienes... Puedes tener la idea del dibujo. Sí. Se dibuja igual, pero no tienes el dominio sobre el óleo, ¿no? El óleo es una materia. Fíjate la luz que tiene ahí. Te voy a agarrar un pedazo de luz, una pincelada y la voy a poner ahí. Si está muy clara, tengo que bajarle el valor, ¿no? Para que no se vea tan clara. Pero él lo ha hecho ahí. Entonces... Aprende digital es una manera... Yo aprendí porque no tenía tiempo para pintar. No, no. Estaba en la facultad de arquitectura y no podía pintar. No había tiempo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a usar digital. Y me ponía a pintar cualquier cosa tres horitas. Obviamente apestaba. Son muy buenas las pinturas. Pero lo... Acá, por ejemplo, mira el rojo que tiene de la carnosidad, ¿no? Entonces yo voy a agarrar un rojo. Lo que pasa es que este no es la mejor... Se supone que este ejercicio era para aprender la expresión, ¿no? Acá, mira este valor. Mal valor está muy alto, ¿no? Entonces yo tengo que bajarlo. Porque no es tan fuerte Bandai. Y... Vamos a reparar ahí la boca. Igual le he puesto mucho rojo, ¿no? Esta vaina no me coge el color bien. Yo estoy pintando de costado. No es una excusa, pero mi pantalla está donde me ven el cuello. Estoy un poco con la tableta para un lado y la... Esto es que me sale medio chueco, ¿no? Pero... Carajo, estoy sacando este negro. No sé qué le pasa a esto, pero en fin. Aquí uno puede repararlo. Eso es lo bueno del digital. Uno puede reparar fácilmente. El óleo... El óleo tiene su límite. Hay un momento que ya mucha pintura no te deja manipularlo. Y ya tienes que esperar que seque, ¿no? Ya repararlo en la siguiente capa. Cambio acá, uno puede... Agregar colores. Y no va a pasar nada, ¿no? Esa es la ventaja que te ofrece esto. Y la desventaja. Porque... Como puedes hacer eso, tiendes a ser un poco más... Menos cuidadoso, ¿no? Con las pinceladas. Y hay gente que obviamente pinta años y años, ¿no? Hay gente que solamente pinta digital y ya son unos tromes. Para mí el digital es como... No sé. Como la acuarela, ¿no? Acá mira cómo le ha hecho la pincelada, ¿no? Le ha hecho una... Baja y sube. Y tú te das cuenta cómo le ha hecho así. Y entrelaza... Y entrelaza, ¿no? Un cierto grosor. Y ahí después, pum, ponen la otra. Este es más oscuro. Un poquito más oscuro. El digital también, otra vez, es que uno no puede... Tiene que ver de lejos también. Y por ahí no se da cuenta... Los errores están... No los no lee bien. Pero bueno... Déjame limpiar un poco el estudio y ya queda ahí. Para que no se vea muy... Sucio. Ya sé, lo que hago es los llevo a cortar. Y los dejo así, ¿no? Pero voy a... Limpiarlo por acá. Entonces, este tipo de prácticas te puede ayudar, ¿eh? La verdad. A mí me ayuda mucho para comprender la pintura. Aunque sea digital, son rápidas. Y aunque no comprenda la técnica exacta de... De Van Dijk... Estoy haciendo el esfuerzo de comprenderla, ¿no? Por eso, si no... Lo que pasa es que estos tenían una técnica ya... La primera capa, la segunda. Entonces, si no la sabes... El resultado no va a ser igual. Pero por lo menos estás explorando... Las mezclas... Las armonías, ¿no? A menos eso es como yo siempre he abordado mis copias. Ahora que sí estoy haciendo más preciso... Que uno tiene que investigar más en la vaina, ¿no? Porque toca, pero... Antes yo hacía muchas de estas así. Y no esperaba gran cosa. Bueno, en fin. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Un poquito más grande. Esto no tiene que ser tan oscuro, pero... Y ahí quedó esto. Lo podemos ampliar, ¿no? Pero más que todo, este fue un estudio de expresión, ¿no? No un estudio de copiar. Si fuera a copiar lo haría más... Con más detalle, más... Más paciencia, ¿no? Algún día vamos a hacer uno así. Pero ahora que estás practicando ya con colores... Agarra una cabeza de maestro y a ver si la puedes pintar. No creo que puedas, pero al menos inténtalo. Porque ahí vas a tener que darte cuenta que es... Mucho, mucho dibujo, ¿no? Tienes que tener un... Un nivel de dibujo muy alto para hacer estas cosas bien, ¿no? Y es bueno... Acá un poquito de brillos. Fíjate los brillos, ¿no? Los pone encima. El primero ha pincelado... Cómo va el pelo. Lo que pasa es que tengo que ponerle más opacidad a esto. Está muy claro. Déjame poner un poquito más de opacidad. Esta sección del pelo, ¿no? Le hago la masa con un color... Un poquito más oscuro. Exacto, así. Ha subdividido con un pincel más pequeño. Más o menos, ¿no? Lo que yo veo. O puede haber empezado con ese oscuro. Encima el medio. Y termina con pinceladas más claras. Es demasiado claro. Y demasiado grande, ¿no? Lo malo en el digital uno no tiene pinceles. Por ahí este está un poquito amarillento con el tiempo quizás también, ¿no? Pero... Ahí más o menos. Gracias, Jair, por el comentario. Entonces, por ahí en las prácticas esas que haremos en vivo, haremos una cabeza así, ¿no? Vamos a intentar... Porque acá hay mucho dibujo y pintura a la vez, ¿no? Y el fondo debería estar más oscuro para que trabajes los ópticos, ¿no? Los grises ópticos. Aunque Tiziano a veces empezaba a pintar con fondos claros. O sea que... Tampoco, como digo, yo no sé la técnica exacta de Bandai, que a veces ellos cambian, ¿no? Las técnicas las cambian. Y bueno, entonces uno saca lo que puede. Yo creo que con eso es suficiente. Acá hay un poquito de medios tonos para ir cerrando el dibujo. Y listo. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias por seguir, por los comentarios. Y sigan practicando, ¿no? De ahí hicimos este pequeño... Un poco rápido el estudio de... De digital. Y hicimos el... Un poco un estudio de... Del cráneo y de la expresión, ¿no? Esos son los... Esto los voy a compartir si quieren un poco. Pusimos el cráneo, los músculos encima. Una revisión de los músculos de la cara. Cráneo, músculos de la cara. Un predibujo de... De ya cómo funcionan los músculos encima. Y ya al final un pequeño estudio ahí, ¿no? Pero bueno, gracias y nos vemos. Aquí le voy a hacer algo más. Siempre hay algo. Siempre hay algo que uno encuentra. Eso es sin acabar, es esto, ¿no? Aquí veo... Eso es lo que le da un poquito de... Ah, muy claro y muy grande el... Lo más oscuro. Siempre los valores es lo que hay que tratar de agarrar. Un poco de pelosa acá arriba que le da la... ¿No? Un poquito clarito ahí. Pero bueno, ya nos vemos después. Gracias por... Seguir la transmisión y que les vaya bien.